es un novio yo soy 17 chicos tenemos código oficial de garena tenemos parte de lo que fue la free fire league la jornada tenemos el nuevo código aquí van a ver no sé qué del código la verdad la última vez fue un código bastante malo que nunca me llegó nada creo posible llegó no recuerdo porque fue una fogata así que vamos a ver si te trae algo mejor lo vemos con el derecho free fire league la usura enviado en 24 horas espero yo que no se hagamos la basura de código de la semana pasada porque fue una totalmente una porquería que llegó como tres días después no llegó ni en las 24 horas siguen a chicos por si quieren activar este código pero que traiga algo bueno así que no es un próximo vídeo adiós cracks antes de terminar se me olvida vamos a estar jugando a mongos en directo como las 8 8 9 column pm colombia sigue pendiente chicos nada nos vemos